Llegamos al último mes de 2016, completando ya dos años en los que dedicamos las páginas de la revista Ciudad Nueva a un tema en particular. En este caso y en vísperas de las fiestas, nos centramos en la espiritualidad y en la búsqueda de lo trascendente. Sin duda se trata de un camino personal que en muchos casos se enriquece desde la oración y la meditación, pero también en el contacto con el otro. Cada uno de nosotros vive la espiritualidad de una manera especial, única, y aquí intentamos aportar diferentes miradas sobre la importancia de esta dimensión espiritual en la vida de toda persona. La espiritualidad se convierte en un camino capaz de conectarnos con la esencia y originalidad de cada uno. Y en nuestras páginas también destacamos algunas claves para entender la espiritualidad del movimiento de los focolares y cómo se vive la espiritualidad en otras iglesias, en otras religiones e incluso en personas de convicciones no religiosas. Les agradecemos por habernos acompañado durante todo el año y los invitamos a continuar por este camino.